Hola gente, hoy estamos con un nuevo video de Bacana y aquí estamos con un nuevo video de Hollow Knight. Estamos aquí en esta video número 10 y bueno, estamos aquí donde lo dejamos la última vez que lo dejamos con traje. ¿Cómo se llama? Este contra las señoras mantis. Bueno aquí me he metido como tres veces, no he encontrado nada ahí, pero bueno. Este hoy, si seguimos nuestra trabaja decía que hay que pelearla contra ellos. Porque si no los matamos, nos vamos a respasar a este nivel. Pero tal, no la falta de control. Este bueno, nos va a generar una vida. Hacemos dañar aquí, y nos vamos. Ok, muchas mantis. Este bueno, este en capítulo natural, este más que todo, es eso. peleamos contra los sueños mantis, este nos pusimos a explorar. En otras buenas caxas estas, que son para trepar las paredes ahora. Claro, nos faltan más habilidades, pero las vamos recuperando poco a poco. Aparte, que ya nos falta poco para conseguir, bueno, nos falta como un mínimo que o menos más. Para conseguir la lámpara, para llegar otra vez a... Llegar otra vez por allá, y seguir el nivel. Menos otra vez. Ok, 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 ok. Inicuado. Y bueno, ya sabemos que perdimos 800 Geo Gemas. Pues ya tiene que estar en la salva. T ABC cards. Es donde no llevan, pero no guarda todavía. E igual que $%&&%&%&% viva. Que dañe, mínimo, la de más fuerza. Ok, eso es algo bonito Ok, este... volvemos a aquí Ahí está Vuelto Mi alma, eh ¿Dónde está mi alma, wey? ¿Verdad esto aquí arriba? Pero no lo hay ¿Dónde está? ¿What the fuck? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá arriba? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tienes que meter la batalla entre mí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Téngale! ¡Téngale! ¡Ahí está! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? así que venga ese perro, venganza 1,2,1,2,2,1,2,1,2,1,2,2 ok, el malo mía ahí está, 1,2,1,2 ok y el malo me está saliendo ahí estamos atacando ok, que hacerle doy ok, dos ataque 1, 2 1 1, 2 ok, nos matamos un ratito vienes, tu curame guay no manches, escúchame cuando me tenia mi cora ok, más ataque ok, un ataque es para procurar más en el bravo ok, no se si que se buggeo porque literalmente si como que voy a ir allá, ah no 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Y me apareció completamente en la cara Manchas güey, me apareció en toda la cara Como iba a esquivar eso Me he hecho unos cuantos patones de ustedes Señores mantis Me han quedado una Colqueado Hay que intentar llegar a no hacer la pena Opa, ha dado un ataque Uno, dos Toma Téngale Epa Téngale 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 Opa Uiii Téngale 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 Listo Ok Ok Seguimos ¿Tacado? ¿Tacados? No Uno Uno, dos Toma, listo Ahí están, nos curamos Ahí están Ok Saltamos Ahí están Ok, saltamos Ahí están Toma Ok, es que bueno es ataque Un ataque doble Viene por arriba Viene por arriba Viene por al lado Viene por arriba Ah no, viene por arriba Ok Ok, no, vamos para acá A ver, salimos pero ahí está bien Opa Ahí está Vamos bien Vamos bien Por ahora no nos ha faltado tanta vida Por ahora Ahí está Ahí está No, me echas Opa Toma el medio Toma Déu No Podore z Toma Toma A moir Toma 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Opa! ¡Opa! ¡Es tan rápido! ¡Tenga! ¡Ahí está! ¡Nos regalamos! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ahí está! 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 ¡Y! ¡Venga! ¿Cuántas vidas le faltan? ¿Cuántas vidas le faltan a ustedes? ¡No huella! ¡Vivo el rato dándole daño! ¡Upa! ¡Estoy listo! ¡Vamos al peruero! ¡Ay! Está echado algún chantay... ¡Toma el segundo! ¿Y quién dijo que necesitaba un aguijón nuevo? Respeto, mira esto lo respeto Respeto mudo A la bestia, tantos aguijones hay aquí Nido profundo Hay una pieza Opa, flash ¿Qué es esto? Este lugar me ha dejado frío, parece malvada la criatura Todos lados y los paisajes son un oscuro laberinto Si no estás preparado bien te aconsejo que te vayas Aún así te sientes fuerte para bajar, querías comprar mi mapa O por el 38 A ver que fue lo que hiciste Ok, no voy a explorar esta parte del mapa Ya que este necesito más cositas Un nudo de palijón Y ese tipo de cosas Ya que hay varios mapas que no he explorado aún Por ahí arriba Respeto Y ese tipo Así que subimos por aquí Por ahí arriba Vamos a meter el respeto Venga el respeto Venga el respeto A huevo Consigue el respeto de todo el mundo Ay Tanto atrapazo Sí que me va a golpear contra él Sí que me va a golpear contra él Ok, subimos No, pues yo por esta lado Ok, ¿Qué hay por acá? A ver Respeto Respeto Opa, llémosle Ok, por aquí no había una zona Yo anteriormente me iba a meter Y anteriormente me iba a meter Pero Había una mancha que me cerraba la puerta Se me caño la revisión No sé Están bien Están presentando en un lugar Bueno, este lugar Realmente no lo he revisado Eh Dereo del errante Ok Ok, listo Saltamos Est nacamos Estampando Respetamos Swig categoría Faltamos Saltamos events Est settlements ein Saltamos Saltamos Otro Y el Oh No se lo va, nos vamos Vamos por este ladito Saltamos, 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 volamos Venga el corre Ok, vamos a correr más de aquí No hay más Volamos, volamos Ok Ok, listo A ver, voy por acá Subimos Opa, el tisireno se va acá Creo que es de acá Sí, creo que es el Valle de las Mantes No, no pasa nada, recuperamos Seguimos A ver... Sí, ya he logrado Seguimos Seguimos Ok Meto para aquí Bueno... Me voy por aquí Ok Nosotros tenemos falta de nepa A ver... Eh... recordamos en la chana Ok... Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Seguimos Seguimos Ok Ok... Vamos... Ok... Voy a quitar el valle de ahí Solito ¡Muere! Ok Recopéramos Ok... Ok... Oh, no, no, solo No evitamos Esto Y lo ponemos reto A ver, a ver Lo intento es pasar a ulti Puedo leerte Guardas mucho geo, dame geo y veras algo bonito No tengo suficiente hue Indigente, sin suficiente geo Vete, vuelve cuando tengas más geo Interesante Y bueno, es el dato que haríamos el video de hoy Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Y bueno, este no sé cuando subiré el otro O cuando subiré el Este más bien Pero bueno Este Espero que les haya gustado Este pasito Este Suscríbete Le de like Si les gustó el video Y bueno Si hay más nada que decir Yo me despido ¡Suscríbete! 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 Gracias.